La cámara donde la pusimos? Esta ahi encima de la... de la... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya esta acabando! ¡Contiene toda la cámara! ¡Estoy blanca! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Estamos cercao aquí! ¡Mamá! 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 ¡Oh chagenommen! ¿ advantage weighs,eros? ¡Aca itrat! Tenebou y las fotos... ¡Aca menos! ¡Ah, brazu! ¡Ya tenen que verlo! ¡No me he traído! Davar me regalto ¡Uno a que salieran creditwo! Yo no traigo un cabalo chiquita ahi, también ¡Aha bueno! Ah, para que los tres allá eso... para que se vean como al preciso todos. De mayor a menor állez, Ceballo. No, no, es más genano o más gigante. Nada, lo mismo. Vale, ponlo en adelante este, va más allá. Y dale también un momentito ahí. Vale, ese es. No, yo ya formo parte del otro lado. A ver, es que lo agarro ahí. Ah, yo ya agarro también eso. Pero mira, vas a seguir dando vueltas, ese es. Acá. Va a hacer el afoto. Pero también sale el afotico, pero así. Eso, ahí están todos ya. Ya, chao, porque se puede ir para. Que no hay... Qué 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 no hay... Yo te quiero. Bien, no, porque se espesa. Bien, no.